El documento con la billetera Acuadra del centro y ayer saqué la sube porque no uso más el auto para venir al centro Y vine en bicicleta, la misma bicicleta de la campaña anterior ¿Ahora dónde lo ataste? Afuera, pero en el palo acá, a un par de palos porque abajo no tenés bicicletero porque bueno, no nos incluyen a lo que dice ¿Cómo se llama? Chomsky, bueno, listo y quedó Y te puedo asegurar que tiene alma de robo, ¿vale? Pues así, el otro día se peleó con un pico No, pero así, no, más allá de verdad, está todo lastimado No, sí, pero es hermoso, es hermoso Tenía un perrito que me desapareció Me lo había agarrado una moto, después un auto, le tuve que apuntar una pierna Lo recuperé y todo Y de un día para otro yo salí a repartir diario, lloraba, lloraba Y cuando vine, no estábamos Tengo dos perros y un gato ¿Cómo se llama? Pompi ¡Oh, Fabián Literal! ¡Oh, que me toque feliz! Néstor Conte, frente de izquierda